Con el permiso de la mesa directiva, diputadas y diputados, saludo con respeto a los ciudadanos que nos siguen a través de las redes sociales, taxistas amigos, taxistas líderes, sean ustedes bienvenidos al Congreso del Estado. Aplausos. Gracias, diputado Eduardo. Gracias, diputado Jesús Etina. Resulta importante comentarles que esta reforma que se pretende aprobar tiene como fin principal reconocer un importante sector de la administración pública a los burócratas, trabajadores al servicio del gobierno, que son el cimiento de los tres poderes del Estado, municipio, organismos autónomos o de la administración pública, así como los servidores públicos federales que realizan sus funciones en la entidad, que se han visto afectados con la redacción actual del artículo cincuenta y seis de la Constitución Estatal, al ser restrictiva de un derecho fundamental como lo es el derecho a ser votado. Luego, entonces, la decisión a favor de este punto que hoy tratamos es que se permita el acceso a las y los ciudadanos que elaboran como servidores públicos a ser candidatas y candidatos a diputados. Con esta reforma habrá certeza de quiénes son los servidores públicos que deberán pedir licencia para acceder a una candidatura como diputados y quiénes no están obligados a cumplir con este requerimiento. En estos momentos de democracia en todo el país y en vísperas de una elección intermedia de diputados en nuestro Estado, es necesario que esta soberanía garantice la participación de todas y todos los ciudadanos y más de aquellos que, sin duda, al ser electos, cuenten con la experiencia en el trabajo para procurar el bien común. Ahora bien, la resolución en la que se sustenta esta iniciativa deriva del juicio de revisión constitucional electoral para la protección de los derechos políticos, cito puntualmente, SXJDC175, diagonal 2016, SXJRC54, diagonal 2016, mismas que tienen fundamento en el trabajo de abogados y destacados profesionistas que yo me permito en este momento mencionar y reconocer. Licenciada Legna Edith Pérez Yuca, licenciada Cintia Millán Estrella, licenciado Karina Bramba Esacú, licenciado Fernando Ruiz Acosta, licenciada Estefany Rojas Vázquez, licenciado José Luis Rodríguez, licenciada Carla Cantón Núñez, licenciada Andrea Santos Arce, ingeniero Carlos Cuevas Etina, licenciado Pedro Rivera Guzmán. Finalmente concluyo que no es una simple reforma a conveniencia de un grupo o de intereses mezquinos, sino por el contrario, como se ha planteado, es reconocer el derecho de quienes hacen posible que el trabajo de todos los que formamos parte de la administración pública, sea acorde a la demanda de los quintanarroenses. Mi reconocimiento a todos los burócratas y señoras y señores diputados, gracias por su voto a favor de esta reforma. Es cuanto, muchas gracias.